¿Qué tal juego amigos? Yo soy Luz y seguimos aquí en el Unboxing Toy Convention 2019 y estoy con mi querido Mistero. Bienvenidísimos, oye, no podían faltar aquí, ya es honor que vengan y tenemos sorpresas que tú ya conoces, pero los juego amigos no. No, el make siempre consintiéndonos con sorpresas, cosas muy kawaii y otras súper harto y súper lindas y de un estilo increíble, pero cuéntanos qué tanto traes esta vez Mistero. Pues mira, traemos lo que nos piden mucho, como los Beatles, como lo que estamos viendo ahorita en pantalla, que son las Tortugas Ninja, pero tenemos un lanzamiento desde Westeros que nos gusta y que ustedes conocen bien. Y se me hace la voz aquí de Jaime Lannister muy, muy padre, sobre todo en español creo que es muy cool. Y aquí tenemos los mismísimos personajes desde Westeros donde los pueden encontrar, tienen nueve puntos de articulación y ¿cómo los ves? ¿Te gustan? Están padrísimos porque tienen aquí una magia, estamos viendo estos que vienen pues ya versión vista, por así decirlo, sabemos cuál es bien, pero hay unos Mystery. Entonces, la magia continúa, hay estos de, te puede salir uno raro, ultra raro o así. Sí, tenemos algunas versiones, por ejemplo, en todo el mundo hay un Jon Snow dorado, que es una sola pieza y tenemos, por ejemplo, dos versiones de Jaime Lannister, me parece que no, de Tyrone Lannister hay dos, una versión en la boda y una versión normal. Y tenemos otro de Jon Snow, Jon Snow en la nieve y Jon Snow normal, que puede ser sorpresa. ¡Wow! Eso está increíble, imagínense, sacarse uno, que solo hay uno en el mundo. Y tenemos acá más y más coleccionables como My Little Bunny, la versión clásica, ya nos comentabas de los Beatles y aquí algunos de Pulp Fiction, Kill Bill. Son de culto, yo creo que estas de Pulp Fiction, Kill Bill, son algo de lo que han tenido más éxito. Y hablando de lanzamientos, tenemos de Tokidoki, que pues como sabes y sé que son tus favoritos. Tenemos los Cactus Bunnies, que tú tienes a Shortcake, pero aquí pueden venir a tener toda la línea y estamos viendo al Ninja, que es mi favorito. Y tenemos también, por aquí vamos a ver los Supermarket Besties. Ya saben, Tokidoki los amo, cada línea tiene su detalle y estos justamente son artículos del supermercado convertidos en bestias, en seres, están genial, maravilloso. Y pues, ¿qué te digo? Me fascina todo eso y no solo tienen lo nuevo de Tokidoki, tienen algunas cosas raras que podemos encontrar, pero también otra novedad que está maravillosa. Desde lejos, desde tierras muy lejanas como es Japón, tenemos Bearbrick de Tokio. Tenemos estas figuras muy, muy de colección, de que ahorita yo creo que la expo se trata de cosas de colección. Tenemos algunas piezas como son Batman, Joker, algunas piezas de Andy Warhol y Vintage, que son como los clásicos como Robocop, el muñeco de Maldivavisco y un Astro Boy, que es versión metálica que está increíble. Y han tenido mucho éxito los pequeños de la serie 36, que son los que están ahí al fondo. Normalmente las series pequeñas del 100% vienen con cuatro licencias, que en este caso es Garfield, Snoopy, It y Kingsman, y vienen algunos de edición japonesa de artistas japoneses. Y aquí está maravilloso porque encontramos otros artículos que nos encantan y estamos llegando a lo que son fans en el programa y muchos de nosotros también, que es Motu. Motu es yo creo que, híjole, la joyita de la corona en esta edición. No saben cómo la ha pedido la gente. Lo que estamos viendo ahorita es la primera wave que salió y ahorita ya tiene más o menos como unas tres semanitas que lanzamos la serie 2. Está debutando en Expos aquí en el unboxing y vienen personajes muy interesantes, como Orko, por ejemplo, y como bien dices, vienen ya algunos en Window Box donde tú lo puedes coger directamente y tenemos algunos en Caja Negra, donde también te puede tocar sorpresa y también hay Chasers. Eso está maravilloso porque van a ser raros, ultra raros, místicos, mágicos y musicales. Es correcto. Es hermoso y no solo eso, recordemos que para todos estos artículos de Lego, de papelería y todo, Novelmex es el distribuidor oficial, que están maravillosos, las lámparas las amo y sé que son un hitazo. Es correcto, toda la parte de Lego para papelería y llaveros con luz, solo los encuentran en novelmex.com Y hay una variedad grande como es Ninjago, como es Lego Movie 2, como es DC Comics y Star Wars, que son como de las líneas más fuertes de Lego. No solo eso, tienen otro de los favoritos de chicos y grandes, que es justamente Harry Potter. Y acabo de ver un personaje que no había visto, que ya tenían y voy a gritar de la emoción. En las lámparas ya encontramos a Hedwig y a Luna. ¡Qué buen ojo! Esos dos son las nuevas adiciones. Mira, estoy sorprendido. Sí, se unió Luna a la parte de los jarritos mágicos que los prendes y los tocas y se prende la parte de abajo del piso. Y sí, está también nuestra lechuza favorita de Harry Potter, que es Hedwig. Y por acá tenemos una pequeña colección también de Funko, que luego nos solicitan mucho nuestros seguidores. Y ya hay algunos huecos, porque ya se están acabando. Y eso es un poquito de lo que traemos. En esta ocasión son puras figuras, porque la expo es más como basada en figuras coleccionables. Pero ya saben que tenemos libretas y que tenemos diferentes líneas y diferentes cosas. Ya lo saben, Juan amigos, esta es una probadita de todo lo que tiene Novelmex en su universo tan increíble. Para que lo sigan en la página Facebook, redes sociales, en todos lados. Y bueno, mistero, recuérdenos la página. La página es novelmex.com, ahí pueden encontrar todo. 599 pesos se los mandamos gratis el envío, nosotros se los pagamos. Y pueden encontrar muchísimas cosas más. Métanse y busquen por licencia, por cosas de papelería, por canales, por lo que ustedes quieran. Y hay varios secretitos entre la página. Uno de ellos es que pueden ser Novel Lovers. Así que investiguen, busquen y pregunten para que sean más fans como yo. Muchas gracias, mistero. Gracias a ustedes, un placer tenerlos aquí. Un saludo a todos los Juego Amigos. Y bueno, me encantaría verte pronto también. Sí, ya lo saben. Nos vemos a la próxima. Seguimos aquí en Unboxing Tec Convention. Yo soy Luz. Muchos besos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.